que tal gente bienvenidos a otro nuevo vídeo esta ocasión pues ya vieron que bicicleta traigo anteriormente salió en el canal hace no mucho tiempo y si ya vieron el vídeo pues ya sabrán más o menos cómo está la bicicleta esta vez igual se la volví a pedir a mi primo la tengo hace como tres o cuatro días y en esta ocasión lo que vamos a hacer es pues darle una vueltita en el cerro como si fuera mi bicicleta o sea normal si vieron el vídeo ya saben que la bicicleta en general está más o menos bien pero algunas piezas no están en muy buenas condiciones por ejemplo la suspensión que es con lo que más le voy a sufrir ahorita ya está bueno anteriormente estaba pegada y después se les pegó sola pero aún así nada más recorre como seis centímetros y de los seis se queda como dos abajo y de repente se atora y ya no baja baja y luego baja y no está medio raro la transmisión igual ahorita no viene bien si me venía costando algo de trabajo en la bajada yo creo que voy a intentar no pedalear mucho porque si se me sale la cadena y se atora con algo pues ya vale en general pues ya ya vieron cómo está la bicicleta bueno y también los frenos este zombie break el de enfrente pues frena más o menos pero el de atrás no no muy bien espero que sea suficiente y entonces el objetivo del vídeo es bajar sin romper la bicicleta de mi primo no hay esta cosa yo sé que no se va a romper y espero que yo tampoco como no no ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡No! ¡Oh! ¡Ahh! ¡Mirvan! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!